yo soy rockstar y nuevamente compartiéndoles un gameplay más en mi canal sean todos bienvenidos espero que se estén pasando súper chido el día de hoy y bien hoy vamos a analizar lo que es el menú de 25 y a corta que acabo de empezar a iniciar el juego creo que tiene la este como se puede decir este algo una novedad de que a la hora de entrar al juego cambia que esté la imagen principal no como en 14 que se mantenía allí vi en el principal aquí cada vez que entras al juego cambia la imagen no sé a qué se deba pero bueno vamos a empezar a analizar lo que nos contiene el menú completo y ya esté del juego en campaña pues no hay tanta diferencia que no esté este nada nuevo más que lo que ya tenemos este avanzado en la campaña así que no hay tanto que ver enfrentamiento vamos a ver qué podemos encontrar este es cierto que ha habido problemas a la hora de de poder encontrar partidas porque a veces cuando encuentran los botan en el menú principal o los botas de ya estando en el juego y pues son los servidores se siente te han tenido problemas de la prueba técnica no sé si lo vayan mejorar muy rápido o porque ahorita que ya es juego completo que supongo que debe haber más este más problemas al actualizarlo pero pues no sé cómo esté funcionando este en estos próximos días espero que verás lo arreglen porque si es un problema que yo no creo la verdad yo no creo que en 14 ya tiene ese mismo problema en los primeros días pero quién sabe no se desmienten me o comenten déjenme debajo en los comentarios si ha sido el primo problema en 14 yo que recuerden no porque bueno yo como digo no lo tenía está el juego en los primeros días de 14 pero yo que recuerden no yo guarden tarde en aquel entonces no tenía agua en aquel entonces cuando se estrenó en 14 pero bueno aquí tenemos lo que es rápida parte rápido lo igualito que era la prueba técnica que era buscar en modo arcade ver listas de de producción que es partida rápida de partida social excesivas de modo arcade partida rápida clásica de duelo por equipos y cooperativo contra ia o sea contra bots principiante intermedia experimentado avanzada prácticamente es como partidas sociales como para practicar para pues más que nada este echar desmadre no no hay tanto este compromiso en estos modos pero aquí ya tenemos lo en modo clase la perdón el este clasificatoria que es de los zonos competitivos o cuando ya se te mides con por medio de rangos juega partidas contra oponentes de habilidad similar procter recompensas semanales ok o sea esto cuenta como compensa semanales también tenemos red la colina tenemos de lo por equipos escalada y guardián hicieron falta ciertos este modos que esperábamos ver o sea no sé si en una futura actualización más adelante lo puedan agregar ya que pues en mi sugerencia de aquello estuviera que estuviera todos contra todos no esté que más este de otro modo es la que me interesaba ver en el modo enfrentamiento parte del guardián escalar este faltaba 28 al igual no sé por qué no está acá bueno no muchos tal vez lo jugaban pero bueno personalizada encuentra un juego personal para unirte o crea el tuyo muy raro la forma de crear tus partidas acá ya no es como poner tus privadas aparte ok aquí tenemos el modo escape lo que hay diferentes mapas este hemos la colmena un viaje épico colmenas mezcla juega con colmenas de desafíos anteriores para ganar cartas de habilidades compite por recompensas que hicieron en los marcadores beta compartir mapas juega en colmenas hechas por la comunidad o crea las tuyas y compártelas encuentre un equipo personalizado para unirte o crea el tuyo y esto creo que es privada no quiero creer que esto es privada o no esto es creo que es para crear privadas o unirte con otros otros datos que estén empezando a jugar bueno ya veremos después modo horda pues también ahora trae el lo más sencillo que son el modo horda buscar en línea dice el modo cooperativo defensivo de cinco jugadores que lo define todo sobrevíe a 50 oleadas de enemigos para reclamar la victoria o personalizada igual pues unirte o encontrar o hacer tu propia este partida de horda o mira cartas de habilidad principiante intermedio experimentado avanzada élite locura inconcebible maestro pala madre se tiene un chingo de niveles o sea creo que como conforme vaya siendo un vergas en esto de la horda te va aumentando lo que son los la dificultad en cuestiones mutadores que son lo que son estas madres que va a desconfiar esto que sirve presionando a la hora de aumentar la dificultad vaya ya que si tiene mucho este pero esto igual que el mundo es que también tiene sus dificultades bueno ya está campos de entrenamiento pues ya vimos tres campos de entrenamiento pasarán los básicos de gis cocinar no así ya lo vimos extras a ver créditos pues según que son los créditos de los jugadores que que han estado este bueno perdón de los creadores y los que hicieron soporte este juego anteriormente gis ya lo vimos estado del universo del universo que es esto vamos a ver seguro va a pasar todos los crisis iniciales anual a en inglés a pasan un resumen desde los primeros días hasta no estamos actualmente ...as un nuevo enemigo que iba a venir. Solo seis semanas cortas después de la finalidad de los pendulones... Locusts! ...el viciado locust horde eruptó desde los cavernos de la cavernas... ...slautering todos en su camino. Locust troops han brechado el corte. ¡Nos estamos en el! ...y lo que se llamó como Emergence Day... ...es el comienzo de un nuevo conflicto... ...o en el que la humanidad no estaba preparada. Imagina eso. ...segando como un arma en el Cog Army... ...segando a la marea de los soldados... ...es el que se llamó a los soldados. Bueno, eso es una cosa que nos concluimos con. Durante diez años, Fenix se peleó en la guerra después de la guerra. Sua actitud se creó cuando se fue presionado por desiguales... ...sele a un esfuerzo de tratamiento de salvar su padre, Prof. Adam Fenix. ¡Vamos a salir de aquí! ¡Vamos a salvar mi investigación! Cuatro años después, un despezo de Cog... ...segando a Marcus de la marea de los soldados. ¡Vuelve a la marea de la marea de la marea! La humanidad estaba perdiendo la tierra todos los días. ¡Están flanquando! Solo una fortaleza permanece, la ciudad de Jacinto. Luego, en una misión hacia el corazón de Locust Territory, Phoenix hizo un descubrimiento incómodo. La Locust Horde estaba en realidad fighting a dos-front war. La exposición a la fuente de energía de la energía ha transformado los ranks de la Horde a un nuevo threat, el Lambent. Estas monstruosidades han estado atacando la Locust por años, y así se quedó claro. La Día de Emergencia no era una invasión. Era la intenta de los Locustos a escaparse de un enemigo más morto. Están desesperados. Toda esta vez, nunca nos acuerdan. Acuerdan que la humanidad no podrían poder derrotar ambos los Locustos y los Lambent por los términos convencionales. Perdón. Phoenix propuso una solución radical. Necesitamos caer Jacinto antes de los Locustos. No después. Necesitamos su ayuda. Llegando a través de las ruines de Cerro. Ahí vamos a la campaña. Marcus eventualmente se reunió con Adam Phoenix. Marcus. Ya no vamos. Sigue avanzando. El Ejepo está pendiente. fue causado por la fuente de energía de energía. No es un combustible, Marcus. Es un organismo vivo. Y así, Adam Phoenix había desarrollado la última arma. A countermeasure que iba a erradicar Emulsion y el Lambent threat, y en el proceso, end the Locustos once and for all. There's too many. Hold them off. Just hold them off. En una brutal final confrontación, Marcus Phoenix fended off la Vicious Locust Queen as su padre readied humanity's last chance at survival. El plan succeeded, father and son triumphant, simultaneously wiping out all Emulsion, Lambent, and Locust everywhere on Cerro. But this time, there was a terrible price to pay. Adam Phoenix had used Emulsion on his own cells to study their devastating effects. But soon, father and son were torn apart for a second and final time. Alone and mourning as the world celebrated the end of the Locust War, Marcus Phoenix saw little hope for the future and nowhere left to go. But after some time, Marcus started a new life with fellow soldier, Anya Stroud. Eventually, they had a son, James Dominic Phoenix, better known to his friends and squad mates as J.D. As the decades passed, the coalition of ordered governments reformed itself. Human civilization began to rebuild and the Locust War became a distant memory. Now, 25 years later, J.D. Phoenix has become a warrior in his own right and has uncovered a new threat, a mysterious race called the Sworn. J.D.? J.D. doesn't know what these creatures want or where they came from, but he knows he won't be able to face them alone. Dad! Once again, war has come to Sarah. Once again, a Phoenix will rise to fight it. when the ultimate movie came out, seہ halt. J.D. Infligen 50.000! J.D. Consigue 30 eliminaciones con Marcus O el portavoz ¿El portavoz qué es eso? Ok, vamos a recompenses del recorrido Soldado 1, recompensa estandarte Soldado 1, marca de yunque Esparcimiento de sangre de Cougars Mala madre, son muchísimos Rangos, personajes Este, emblema, bueno, estandarte Ya no son emblemas, a mí me hubiera gustado Que si hubieran seguido todavía Mínimo del estandarte se hubiera sido El mismo de la emblema, pero ya lo quitaron Que no me late tanto Vaya Nasher Team Metal Son bastantes Cosillas que Hay una expresión de rugido Ok, blindaje del desierto Nasher de Team Rock Oh, se ve hermoso esta escopeta Oh, 150 de hierro A la madre, pues tienes que Subir un buen nivel, eh Oh, perfecto Oh, aquí hay otro de hierro 150 Otro 100 Oh, bien, ya, 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 ya entendí Eh, ya, ya, ya entendí bien Vaya, pero son muchísimos niveles Para poder llegar a esos De hierro Está muy cabrón Examinar medallas Oh, mira nomás Médico de equipo Son bastantes medallas Y también las medallas te dan Ciertas, este, recompensas Ciertas armaduras Invernal Invernal, perdón Armas Nasher desgastada Hunter de Enjambre Espresión apuntar con el dedo Muy bien Destroza colmenas La ejecución de rodillas en la cara Oh, se ve chingona esta ejecución, eh Me da a parecerse como el de Martí del Alba Eh, JD con blindaje del desierto No está tan bueno De él también con blindaje del desierto Que tampoco me parece tan bueno Enfrentamiento Este, recompensa de finalización Dron Expresión emocionante Recompensa de finalización Ejecución en tu cara Ok Por momentos son estas las recompensas No sé si cambian a la hora de cumplir Los ciertos desafíos que te piden aquí Ok Pues vamos a ver ¿Qué más? Ah, ok Falta la parte de abajo Eh Está Tienda Vamos a ver qué hay en la tienda Artículos nuevos dentro de cuatro días Identico a la tienda de Fortnite No hay más Esparcimiento Ah, y también para los que no han jugado Crastin Racing Igual sí Checan la tienda de Crastin Racing Igualito igual Identico O sea, todos han hecho su propia tienda Muy estilo de Fortnite Ya Hace artículos temporalmente Este En oferta O Que puedas comprar Ya sea por un día Por dos Otros por cuatro Y bien aquí tenemos un ejemplo de esto Que el estilo de Gears Igual Que ha asemejado más a lo que es este La tienda de Fortnite Esparcimiento de sangre de botón Encendido Vale cuatrocientos La verdad Vamos a los detalles No puedo reproducir la sangre La tienda que iba a comprar No me interesa Lashni Isleña Esta debe ser la tal famosa ¿Qué puede decir? Sobrina O Que es familiar de Taika Liso Pero no me acuerdo Que es Pag de equipamiento de exposición Mil moneditas Diseño épica 3, 2, 3 No es mucho de mi agrado Ya que no es muchos Colores muy llamativos Son Sí, son varios colores Pero no son como que Tan expresivos Tal vez es mi A mi modo de gusto No es como que me llame Tanto la atención Pero O sea Para el que quiera Lo del en Mil de hierro Esparcimiento de sangre De contorno de tiza Ok Como bueno Asesinan a alguien ¿No? Está chidita esta Me gusta esta Pero no sé Siento que estos No van a tomar Mucha importancia Ya que como van a estar En el suelo Va a estar en movimiento Muy seguido Pues no sé Como que no No tiene mucho chiste Keegan Espresión de gracias Pero nada más Para Keegan ¿No? Claro No me lata Este personaje No me gustó para nada Marca de tostada Qué cagadito este Pero está muy caro 200 de hierro Está muy cabrón Ahorita vamos a ver Cómo están los precios Este sí me encanta Ayer que lo vi Dijo lo voy a comprar Me late Como les había dicho Anteriormente Y siempre se lo he dicho En varios videos En distintos tipos de juegos Ya sea en Crash En Racing En Fortnite Me encantan los skins Brillosos Como estilo Este De neón Vean Qué chulada De Lancer Mira No 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 Mira qué chulada Nasher Con letras ¿Eh? Y Valti ¿De qué tipo De arma? Ya le ponen abajo La letra Snoop Oh, bien, bien, bien Pistola de cañón Mondat Hermoso Pistola Voltok De neón Mondat de neón O sea, nada más Para todas esas armas ¿Cuántas armas son? O sea, nada más Ah, ya entendí No son para las armas principales No aparece para las demás armas No sé si sea para todas las armas O no más para las cinco armas Este, normal Diseño legendario Por cinco A ver Uno Dos Tres Cuatro Y cinco Sí, cierto No, no, no No lo dan en las demás armas Son exclusivos Para las armas principales O sea, para Para lo que son Rifles de asalto Escopetas Bueno, escopeta Nada más sería esta, ¿no? Porque la tritura no cuenta Y pistolas Mmm Los ha hecho muy semejante A Gears 3 Pero Bueno No sé si en el futuro Vayan a hacer otro pack Quién sabe Vamos a ver lo siguiente Una ejecución nueva Ajecución tallado Eso no es Que Pedro Esa no es la ejecución De tallado Ahí está Esa es la ejecución De tallado A la cabrón O sea, es muy criminal Este, ¿eh? Eh... Expresión ¿Cómo utilizo la expresión De esta madre? No 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 ¿Cómo diablos Voy a ver qué hace? No 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 puedo ver la expresión Esto debería de mejorar Aquí en esta tienda Para ver si te interesa o no te gusta Ah, mira, falta otra cosa que analizar Este, uff, de huevos Es para un percepimiento de sangre de dedo corazón Dedo corazón Se ve, cabrón, esta expresión Esta ¿Cómo se puede decir? Graffiti o sangre o lo que sea Como la quieran llamar Se ve ching, chilísimo esta Pero todo el paquete tiene un precio de 2,500 de hierro Vaya, si está algo elevado Aquí tenemos el pack Ape Diseño legendaria por 19 Pacimiento de sangre épica 1 Marca de épica 1 Estandarte épica 1 Por 500 ¿Qué hace? Bueno, 499 9 pesos mexicanos Un paquete que contiene un personaje de la marca Ape Uno de seis de los diseños de arma Un marca de agua Un especiamiento de sangre Y un estandarte Ape O sea, el skin si me interesa Pero además no me llama tanto la atención Pero el skin también está 2,3 Se ve bien tanto en En el lado de los Este CGOs como el lado de Los de encambre Esa es la serie chula, wey 6, 2, 3 Solo que si está algo carísimo Casi 500 Bueno, 500 pesos Casi literalmente 500 pesos Banderas del mundo Que no sé Si es para ponerlo como emblema O para estandarte Yo creo que es para estandarte No sé Ver detalles Vamos a ver Vamos a ver ¿Dónde está nuestro país? México 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 ¿Dónde estás? No encuentro Qué raro ¿Dónde está México? Oh, aquí está Mexicana 0,2 O sea, veamos esta Ah, si es para estandarte Me hubiera gustado Que estuviera también Como emblema Así lo actualiza Mexicana 1 O sea Hay varias de México O sea, mexicana 1 Oh, mexicana 2 Mexicana 3 Mexicana 4 O sea Pusieron mucho de México Vaya Es el único que tiene más Pero en sí La bandera de México No está Entonces, algo es muy extraño O sea, no está La bandera de México Como tal Pero aparecen Variantes de Estandartes de México O sea Del día de muertos Del día del De las de septiembre De la independencia ¿No? O sea Este es más Del día de muertos Este es como Del día de Independencia ¿No? Este igual es Como del día de muertos Oh, este es más Como tradicional ¿No? Vaya Impulso Un día 250 De hierro 7 días 30 días Vaya Esos te ayudan A subir un poquito Más rápido No subir ¿Cómo te explico? Acelerar más los niveles ¿No? Creo yo Mejor tu experiencia Como ya Es como potenciación Obtene el doble De puestos de experiencia Cuando se activa O sea Tienes que Te aceleran un poquito Más la tensión Aquí tenemos El hierro 500 de hierro Solo que se me hace Adicional Adicional 2.399 pesos Para la verga No sé No sé Es muy difícil Este No estoy dispuesto A comprar mucho De esto Tal vez para unos Personajes Pero no Pero eso Algo muy seguro Es que esto No te va a hacer Mucho mejor Jugador No es un Como le dicen Pay to win Es como más Estético Más de Ver mejor Tu personaje A tu muy Estilo Personajes Personalización Bueno Aquí ya tenemos Los personajes Día blindada Tenemos Bastantes Variantes De Kate Kate bañada En oro Estos que nos dieron Los retos De Gears 4 Al menos Tenemos algo Con que presumirles Estandarte Si tenemos El beta tester Estandarte De Gears 5 Tenemos Estandarte Bañado En oro De JD También Gears 4 Marcus Phoenix Estandarte De la Noria Sion Ay cabrón Estandarte Esporte Gears 4 Es chulísima Estandarte De escopeta Terminé Tartar Fate 01 Estandarte Del equipo De noble De Halo Osea Chulísimo Igual De enjambre Estandarte De Alexis De Cipich Estandarte De calavera De Cromo Forza Horizon Vaya Igual Están metiendo Otros juegos Osea Ahora es Forza De carreras Que Kate Race Tiene que ser Ahí Pero Bueno Por algo Lo agregaron Estandarte De esto No va A terminar Bien Pero de Motosierras Sería chulísimo Pero sigo Creyendo Que sería Mejor En emblema Osea Podemos Utilizar En ambas Tanto De estandarte Como emblema Osea No se Yo creo Estandarte De escape Forza Motosport Otra vez Street No se ve Nada mal La verdad Si tiene Una pinta Muy chula Oye Otro juego Estandarte De Hellblade Otro juego Diferente Estandarte De riesgo Biológico Estandarte De primera Oleada Suministros Estandarte De Mulcher Seed of the Tits Otro juego Diferente Osea Cuantos juegos Se está Socializando Gears Collision Estandarte Queya Aquí tenemos Otro juego Diferente Estandarte De Wasterland Otro juego También Estandarte Orgullo 01 08 No le encuentro El chiste Estos Estandartes No me da Nada La atención Creo que esto Es lo que te van a dar Por subir El nivel Creo yo No se Porque aquí No te pide A ver Oh ya Osea Todos se crean Con chatarra Vaya Chatarra Osea No tengo nada De chatarra Estandarte Robótico Oh ese sea bonito Estandarte Blanco y negro Wey Estandarte Del mejor amigo De un year Obvio Obvio La Lancer Siempre va a ser La vieja Confiable Estandarte De los Cougars Estandarte De agullo Plateado Que no caben Mucho Yo No cambia Nada Está muy Igualito El color Estandarte De escudo Estandarte De estrella Dorada Estandarte De nácher Estandarte De liga De palizabó Estandarte De lancer Retro Estandarte De lancer Estandarte De media luna Estandarte De plano De jack Estandarte De tínel De cuchillos Vaya Que son Muchísimos Ahí está Ya llegamos Hasta el todo Estandarte De vengador Estandarte Pirata Estandarte Tribal Bueno Son los que están Actualmente disponibles En En la Como puede decirse En el menú Bien Pues vamos a ver Expresiones equipadas Tenemos el de gracias Hola Por el flanco Puro de expresión Verbal No tenemos Nada De corporal Esto no lo podemos Obtener A menos que creemos Con De chatarra No tengo Chatarra Se ve Todos los que están Exponiendo Vamos a colocar Uno de cada A ver Expresión de gracias La ponemos Oh ya tenemos De todo Pues ya No necesito Que yo le ponga Bien Ya está Conferencia de horda Vaya Como flag Esa es su Habilidad especial De Kate Bueno eso lo veremos Más adelante En otro video Vaya Pues no terminé De estar analizando Cada uno de ellos Así que vamos a ver Los que nos han Desbloqueado Y los nuevos Que se acaban De integrar Al este Al nuevo juego Los nuevos Personas y Multijugadores Este ya es Un nuevo skate Uff La hermosa En mil Que chingón Se ve Ya no hace falta Ver los demás Que hay Ya que ya lo acabamos De ver Se ve Hermoso Cat Sara Conor Vamos a estar Haciendo gameplays Por cada uno De estos personajes Para irle Variando De todo Al contenido De Year 5 Y aquí tenemos Nuestro ran Dorado Por conseguirlo Que chulada Se ve Chulísimo Y Es Endoesqueleto T800 Del Terminator Dark Fate Que chulada Igual También Que chulísimo Vaya Bien Que más falta Ver Bien Los personajes Ya los vimos Vamos a ver Armas Como ya vimos En la prueba Técnicas No cambia mucho No vamos a ver Lo que han agregado Nada más En los skins Ya que todo Ya lo vimos Ya no hay necesidad De buscar algo nuevo Nada más Vamos a ver Los skins Que nos han dado Tenemos Lancer Dañada en oro Vean Se ve chula Lancer Del proveedor De beta Que también me encantó Lancer De hacer Los desafíos De ram Dañada en oro Que también sea De 2-3 Lancer De equipo noble De Hero Ridge De 2-3 Lancer De vector Creo que Por perdonar El juego Y aquí tenemos Lancer Art Deco Suministros Aunque se Se lo da por suministros Cuando subas De nivel Creo yo Lancer De Divi No No tiene Nada de diferente Cabrón Está todo igual Igualito O sea No cambia Nada Casi Un color Ligerito O sea No cambia mucho No pues se ve Se ve bien hermoso Todo esto Ejecuciones O sea Es igualito O sea Vamos a dejarlo ahí Esparcimiento de sangre Vale A cual las tenemos Actualmente Esparcimiento de sangre Predeterminado Sangre de Quirnalda De Gears 4 De Dark Fate De Halo Reach De Seguidor de Esports 4 Está chulo Igual Esparcimiento de Espero Sangre Aspero Esparcimiento de Sangre Ancla Piu Piu Bang Bang Dice ahí Sangre de Picas Esparcimiento de Sangre Anc Click de Mano Corazones Cursor De Sangre de Cursor Esparcimiento de Lancer Sangre de Diamantes Click Clear Flor de Liz Objetivo Sangre de Picas Riesgo Biológico Sangre de Reloj De Arena Esparcimiento de Sangre de Relámpago Sistema de Lavado No más Sangre de Tréboles Visión de Túnel Robótico Y Radio Yo siento que Esto no va a tener Mucho No sé Mucho Mucho Que Así que Se da Muy Este No sé Que valga la pena Gastarle el hierro En eso O sea Tal vez Está bien Para que nos lo Quieren y nos den Gratis Pero no Siento que Sea muy Visible Tal vez Cuando sea La ejecución Final Sea la Única Manera De Ver Estos Pasimientos De Sangre Bien Ya está Ya Como les digo No haría falta Estar checando Todo Ya que Todo es lo mismo Que en la prueba Técnica Si no sabes Puedes checarlo En el video De la prueba Técnica Y el analizando El menú Vamos a ver Las marcas Estamos haciendo Lo nuevo Que han agregado Que han agregado En el juego Completo Héroe Marca de Noria Noble Dark Fate Sidor de Esports Y 4 Repetimos De la Agulio Fénix Marca de Caca No Mal Cagado Marca de Galleta Marca de Arcoiris Marca Robótica Marca de Kim Robó Está cagadito Marca de Arriba El surf Este está Chido Este me gusta Marca de Cuervo Marca de Corazones Marca de Elefante Marca de Diana Marca de Diamantes Marca de Plutelis Casi lo mismo Del aparecimiento De sangre Casi lo mismo Hay unas Variantes Aquí Una Creciente Una Lagartija Esta es La marca Del Laga De un amigo Llamado Franco Saludito De buen Franco Esta es Tu marca Este te queda Marca De hongo Atómico Marca De luz Verde Marca De nublado Marca De número Romano Más números Romanos De perrito Marca De picas Marca De planeta Este me gusta Igual Me gusta Esto es lo que Tiene que ver Con el De planetas Universo Y todo ese Pero Píldora Sombrilla Tréboles Tulipán Redactiva Marca Ocular Marca Nuclear Y ya Serían todos Los que están Hasta el momento No se se agreguen Más Yo voy a elegir Por el momento La predeterminada Ya poco a poco Como vayamos Probando Nuevos personajes Nuevos skins Vamos a ir mejorando Igual cambiando Este Varias cositas De acá Pues bien Ya estamos Ya pusimos El modo personalización Vamos a ver Las noticias A ver que hay Nueve las noticias Noticias de Gears Bienvenida Les damos La bienvenida Al acceso anticipado Como jugador De la ultimate Podrás acceder A exclusiva A los personajes De Hero Rich Kate Y Emil Y otros objetos De personalización De Hero Rich Para enfrentamiento Horda Y Escape La ultimate Edition También incluye 30 días de impulso Para tu Gamertar Que te ayudará A subir el nivel A mejorar tus personajes Y a tener doble De envíos De suministro A todos De Colision Nos encantará Conocer tus pensamientos Momentos favoritos Y opiniones Perdón Ponte en contacto Con nosotros A través de nuestros Foros De Gears Twitter Gears 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 Operación 1 Lanzamiento Nuestra operación De lanzamiento Es solo el principio En lo que vendrá Tras la publicación Gears 5 Asegúrate de volver Todos los días Para jugar Tres nuevos desafíos De periodo de servicio Para ganar estrellas Que aumentan tu rango Y conseguir recompensas De personalización Regresa cada semana Para conquistar Nuevas columnas De scale Compensas por colocación De división Y nuevo contenido De personalización Para los suministros Y en la tienda En un futuro cercano También lanzaremos Eventos especiales Semanares Con nuevas formas De jugar Cada mes Publicaremos actualizaciones Para mejorar el juego Que incluirán Características Y soluciones De errores Revisar la publicación Lo que vendrá Para conocer Las operaciones Y el futuro De Gears 5 Lo que vendrá A ver Perdón El futuro de Gears 5 Gears 5 Es un juego Que tendrá Mucho más De lo visto Hasta ahora Comunicaremos El lanzamiento De una nueva operación Cada 3 meses Una gran actualización Con nuevo contenido Cada operación Incluye un nuevo periodo De servicio Cargado De contenido Por selección Que puedes obtener Nuevos héroes De la CGO Personajes De los propios De los propios De los propios Estilos De juego Únicos Mapas De jugador Adicionales Y mosaicos De escape Modos nuevos Atualizaciones De funciones Principales Y mucho más En estas actualizaciones Tendremos en cuenta Los comentarios De los jugadores Para equilibrar Sus héroes Cames E incluir Mejoras Y selecciones Para hacer Que Gears 5 Avance En cada actualización Mensual Ustedes hablen Que nosotros Les escuchamos Bien Soporte ¿Lisitas ayuda? A nadie les gustan Los problemas O los errores Que actualmente Es lo que estamos Pasando nosotros Ahorita Que a la hora De buscar partidas En línea Si es un problema No me encuentran Nos votan Yo no he jugado Partida en línea Pero dije que Mi amigo Que me estaba acompañando A la hora Que estuvimos jugando La campaña Si me han checado Vean la campaña Estábamos ahí Reaccionando Y viven las primeras Impresiones Él jugó un rato Lo que es Un jugador En lo que yo estaba Editando los videos De la campaña Para poder compartirlo En YouTube Y me dijo Que estaban fallando Los servidores No encontraba partida Y cada vez que Encontraba partida Lo votaba Eso sí es un problema Espero que lo arreglen Si tienes preguntas O necesitas ayuda Para problema Que encuentres en Gears5 Visita Support.gearsupware.com Para acceder a nuestros Excesos de suporte técnico Oficial de Gears5 Si quieres darnos tu opinión En general Tuitea Y bueno Etcétera Etcétera Ya Pues eso sería todo Creo A ver Ayuda Uff Esto ya lo vimos Así que A ver El hierro Tengo El hierro Es la nueva moneda Premium de Gears5 Se puede comprar En la tienda de juego O en Microsoft Puedes usarlo Para comprar opciones De personación Inclusiva o inclusivos En la tienda de juego Pero también Se puede utilizar Para cambiar objetivos De periodo de servicio Se puede ganar Una pequeña cantidad De hierro Y en el periodo de servicio Vaya Bueno Aquí ya Esto ya se vio Es igualito A la prueba técnica No hay nada más Que analizar Guerras en cuartel Crear y compartir Mapas De beta Bueno Creo que esto ya Es un resumen De lo que ya Estamos viendo Actualmente Y creo que Eso sería todo El día de hoy Chavos Espero que les haya gustado El video Así Ya es un poquito De análisis Lo más rápido Que pueda hacer Casi me hice Treinta y tantos minutos Voy a ir recortando Partes donde Ya vimos Para no estarlos Viendo nuevamente Y pues ya saben Si tienen una duda De algún De algún dato Que se me haya pasado O que posiblemente No hayan analizado A fondo Déjenme en los comentarios Y también opinen Que tal les parece El menú Bueno Aquí en opciones Pues Lo que puede ser Configuración De tu mando De la partida Y todo ese pedo De las configuraciones Del pin Y todo ese pedo Así que Como les digo Eso sería todo Por hoy Chavos Y ya saben Que si quieren apoyarme Les he descargado Todo mi contenido Regalenme un buen like Coméntenme Que tal les ha parecido Hasta el momento Al Gears Ya jugaron Que es lo que empezaron A jugar Y ahorita voy Con lo que es El modo escape A ver que tal está Luego nos seguimos Con el modo horda Y al final Les vamos con el multijujador Ya que como les digo Actualmente he tenido Sus pequeñas fallas No nos ha perdido Encontrar partida Con mi amigo Pero ahorita Ya que estemos más listos Vamos a darle A las partidas Y bien Pues ya Sería todo chavos Ya saben Si eres nuevo En el canal Suscríbete Activa la campanita Para que estés atento A mis próximos videos Directos Y se hace primero Mermos Así que ya es todo Por hoy Yo soy Vio Rockstar Y nos vemos en live Bye Bye